Canta, canta Gilguerillo Arriesgado, trovador Canta y déjale a mi Warmi La constancia de mi amor Canta y déjale a mi Warmi La constancia de mi amor Trina, trina, mi banquino Ponle acento a mi ilusión Trina y déjale a mi Warmi La ternura de mi amor Trina y déjale a mi Warmi La ternura de mi amor Canta y déjale a mi Warmi Canta y déjale a mi Warmi Trina, trina, mi banquino Ponle acento a mi ilusión Quiero estar siempre a su lado Obstinado corazón Quiero estar siempre a su lado Obstinado corazón Trina, trina, mi banquino Ponle acento a mi ilusión Quiero estar siempre a su lado Obstinado corazón Quiero estar siempre a su lado Obstinado corazón Trina, trina, mi banquino Ponle acento a mi ilusión Ponle acento a mi ilusión Quiero estar siempre a su lado Obstinado corazón Trina, trina, mi banquino Ponle acento a mi ilusión Rebocije el dulce ensueño Distión, guante y robador Por favor Música 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 Música